Un día más hermoso No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Y si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca se olvida Nunca se olvida Un dulce amor El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Y mi adiós te deseo lo mejor Lo mejor de la vida República Dominicana Sube El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Y si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Y mi adiós te deseo lo mejor